Música Padahal pintar pintar, tapi orang bener Menyakit dirabik, orang anggul adik Orang mari-mari, urik susah rite Pemanggul adik Pemanggul adik Pemanggul adik Duel laku dalam Larani tigilan Se pisa Ongkaran ampele sayang Ongkaran ampele sayang Ongkaran ampele sayang Ongkaran ampele paling humum Ongkaran ampe Ongkaran ampe Ongkaran ampe Siglo esa Mamanya Raisa Riansa Mamaria esa Mamaria esa Mamaria esa Mimiriri Mimiriri sayang Mimiriri 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 Wamparang ampele sayang Mimiriri Mamaria esa Asyong Asyong Aka wamparang ampele Wamparang ampele No me licin, como me llame La llame de rante, me llame de jume ¿Vale? 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 Dos, UH, EH ¿A ver siump plateau? ¿Vale ¿Vale? ¿Vale? La llame tu fra 차�era Si tú, me llame de rante ¿Vale? ¿Vale tú, hímper de Nissan ¿Vale? ¿Vale? y se pisan ahora boli se hula wong karang ampe sayang wong karang ampe sayang wong karang ampe bali sayang wong karang ampe wong karang ampe ase wong karang ampe mawa nini ayo ampe sayang woy siapa ayo singe bokong gede iya maa mama wisnu mama wisnu singe bokong gede mama wisnu sayang mama wisnu singe bokong gede mama wisnu eh 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 mama wisnu wong karang ampe wong karang ampe ¡Cara bayan, calla bayan, calla bayan, calla bayan, calla bayan, barro pasada en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!